Cuarto adelanto del disco mundial. Fue hasta muy misterioso, mi niño. Él afirma que es un 9 sin gol, un arquero sin manos, un central clavado en la tierra. Pero la verdad es que juega en todos los puestos. Manda la melodía, manda el espíritu. Un verdadero león que nos mandó Haile Selassie para pelear este y todos los mundiales. Con el número 4, el señor Dred Maray. Pasó el cometa y no lo viste. Aquel febrero del 86, como astronauta en cancha de 11, por la ventana yo los saludé.